Yo pido por Dios, que introducción, yo quiero el mejor, yo quiero el mejor, que sé que todo el mundo que sabe de carnaval y de carnaval muy difícil saber, hay que ver paso doble dentro de tu brazo, que tú lo escuchas en febrero y terminas en marzo, yo quiero el mejor, yo quiero el mejor. Y el tino quita pita de reloj disfrazado, y no, si tú llegas tarda a todos lados, yo quiero el mejor, yo quiero el mejor, no, Antoñito Martín, bueno ese me ganó, y también fue el mejor. La barbaridad, eso fue, no va más, Capricho Andaluz, mejor me voy a callar. Antonio, que toita con tus comparsas fueron una delicia, pero voy a decirte una cosa y no te lo tomes a risa. Por eso, cuando ya de la vida te sientas cansado y estés aburrido, te viene para el cielo y sacamos comparsas, te tengo los quince tíos, y te traes cuatro cuadros, que los cuatro los tengo vendidos. Su cachillo son caballos, su barquita picadillo, y en la caseta que va al canal, cuando llega el carnaval allí revientan estribillos. Su espumita blanca luna, el sonido de un platillo, y sus piedras que locura, la cajilla de un chiquito, los andares de viñera, por todas sus orillas, hacen el rum-rum de las encuerdas de una guitarra sencilla. Su areia sabana dorada, para los amantes, el faro un sol de madrugada, para el navegante. Que la caleta no es lugar para vivir, que la caleta no es lugar para morir, porque te crees que yo sigo firme aquí. Que el marinero revive, que el marinero revive, donde huele a verdíquil. Que es al que pesca, no se llama pescador, que es al que pesca contestando el resplandor. Si no lo sabe, ahora se lo digo yo. Que en la cabeza, aunque no crea un capricho de Dios, ya se marcha y se joderá. Otra vez regreso al cielo, el cielo es mi cadena, lo mejor es un puente, lo mejor es un puente, lo mejor es un puente. ¡Gracias!